Es el momento de hablar de running, como le decíamos hoy a comienzo del programa. Hoy tenemos el micro de esta disciplina que tiene muchísimos adeptos en la ciudad de Santa Fe y alrededores. Y el erudito en esta materia es Leo Laperquia, lo tenemos aquí en el estudio. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes. Bueno, qué lindo. De todas esas palabras, o sea, me levantás mucho la vara, tendré que tratar de hacer lo posible para más o menos responder a la expectativa. Y sabemos que es así, sabemos que es así. Así que bueno, ¿qué tenemos en la jornada de hoy? Mirá, siguiendo un poco con la serie esta de empezar a correr, de la gente que se propone empezar a correr, vamos a dar un paso más en este sentido. Ya dijimos, hablamos en su momento del calzado necesario, de una rutina básica como para pasar del caminar al trotar. Después hablamos un poco sobre el calzado, como te decía recién, apropiado de acuerdo al tipo de pisada del corredor. Bueno, hoy vamos a hablar algo sobre lo que tiene que ver con la alimentación, pero solamente básico, porque hay que aclarar que yo no soy de ninguna manera nutricionista ni nada por el estilo, solamente estoy dando una opinión o más que nada una serie de recomendaciones que suelen comentarse, digamos, entre los grupos de corredores, los profes. Aparte de lo que tu misma experiencia propia y de relacionarte con todo este ambiente, te da todos esos ejemplos para poder recomendarlo a aquellas personas que se están iniciando. Tal cual, digo, y fundamental, por eso, primero que nada hacer la salvedad y decirles, obviamente que es recomendable que se den una vuelta por el nutricionista, que una de las cosas más importantes que te va a aportar el nutricionista, creo yo, a largo plazo, es que aprendas a comer. Creo que todo el mundo sabe eso. O sea, termina siendo como una escuela de cómo tenés que alimentarte correctamente. Claro. Pero bueno, siempre partiendo, digamos, de un proceso que nosotros entendemos que tiene que ver con una especie de tanteo. Estamos hablando de la realidad, ¿no? De la realidad de la persona que se ha propuesto empezar a correr, que no conoce absolutamente nada y de pronto empieza a incursionar. Y como ocurre en todos los aspectos de la vida, donde uno actúa así, ¿qué es lo que va haciendo? Digo, va haciendo sus pruebas, se va a metir, por ahí pregunta, no es que, no es el caso habitual el de una persona que antes de hacer cualquier cosa va a un especialista. Es medio raro, es lo recomendable, pero no suele ocurrir así. Generalmente la gente lo que hace es tomar contacto paulatinamente con una actividad. Bueno, siguiendo un poco ese proceso habitual que la gente suele seguir, en el caso de la nutrición, nosotros lo que le recomendamos es que, y en todas las recomendaciones en general de todos los aspectos del correr, es que le presten mucha atención a las sensaciones que tienen con su cuerpo, a los que les pasa. Porque creo yo que la actividad deportiva de por sí es una muy buena oportunidad de conectarte con tu cuerpo. Más allá de las opiniones que vos puedas tener, más allá de las opiniones que puedan tener tus amigos, más allá de las cosas que escuches, es una muy buena oportunidad para conectar con tu cuerpo. ¿Qué quiero decir con conectar con tu cuerpo? Empezar a prestarle atención a lo que pasa dentro tuyo. ¿Por qué? Te va a parecer mejor, lo vas a sentir en el cuerpo, no vas a tener ninguna molestia, te vas a recuperar pronto de la actividad física. Entonces, la calidad del alimento se nota muchísimo en cómo se recupera el músculo, en la energía que tenés para poder hacer la actividad. Eso está muy bueno y es importante que te des cuenta. Entonces, primero que nada, no empezar con tanta parafernalia de, le meto suplemento, le meto esto, no, no, no. Un poco el fanatismo y los extremos. Porque ¿sabés qué es lo que ocurre en ese caso, Diego? Que te está llenando la cabeza de un montón de ideas. Claro. Y vos lo que tenés que tomar es contacto con la realidad como si no conocieras nada. Y de a poquito ir incorporando información. Y la información tiene que venir de adentro, de lo que te pasa a vos en el contacto con esa actividad, en este caso, particularmente con la comida. Entonces, yendo concretamente a lo básico de la alimentación, las fuentes que son, sabemos que hay en nutrición, macronutrientes y micronutrientes. Se dividen en esos dos grupos. Los macronutrientes son los que nosotros conocemos como grasas, proteínas, carbohidratos, que son los responsables de las calorías. Bueno, no vamos a entrar en ese tema porque sería conveniente que hable una nutricionista o un nutricionista. Del tema es un tema largo con mucha discusión y mucha biblioteca atrás. Lo concreto es que vos necesitas proteínas, grasas y carbohidratos para funcionar. Y por otro lado los micronutrientes, que son una serie de elementos químicos que son, digamos, que necesitas consumir en muy pequeñas cantidades, pero que el cuerpo, el organismo, lo necesita para su funcionamiento, para el funcionamiento de su metabolismo. Entonces, yendo directamente a la fuente de los macronutrientes, las grasas, los carbohidratos y las proteínas tienen que ser saludables. Por ejemplo, vos podés tener, suponete, la fuente principal, por ejemplo, de proteína, la vas a obtener generalmente de la carne. También están presentes en las legumbres. Están presentes, por ejemplo, las lentejas, que son legumbres. Bueno, en fin. Pero quiero decir, fundamentalmente uno la busca, la fuente de proteína, en la carne. Bueno, la mejor carne, en ese sentido, es una de las pechugas de pollo. ¿Por qué? Porque tiene un bajo contenido de grasa, es bastante magra, se asimila bastante rápido. Entonces está bueno el uso de ese tipo de proteína. No quiero decir que es excluyente de otras, pero es importante. Es importante también tener distintas fuentes de proteína. Y carbohidratos. Es conveniente que dentro de la fuente de los carbohidratos, que se encuentran en los cereales, las harinas, el azúcar, tratar de que todo eso, de lo que sea refinado, dejarlo a un costado. O sea, usar cereales integrales, tratar de usar harinas integrales, preferentemente que no sean tanto de trigo ni maíz, tratar de ir por el lado del arroz. Y hay varios cereales, después en algún momento podremos hablar. Hay un montón de opciones que actualmente están disponibles, que siempre estuvieron disponibles, pero que se están redescubriendo como son recetas ancestrales, como por ejemplo puede ser la cebada, el centeno, la quinoa. Y buscarle la vuelta a esto, ¿no? Porque cuando uno entrena mucho también se le abre el apetito y tiene más hambre. Tal cual. Y no comer cualquier cosa. Exactamente. Bueno, y eso es muy importante lo que vos decís. Permitirme que cierre lo de las grasas. Las fuentes son aceite de oliva, estamos hablando de las buenas, aceite de oliva, palta, la yema del huevo, en fin, todo eso, o lo que acompaña a algunos de estos otros alimentos que están buenos. Lo que vos decís es fundamental. A la hora de ir a entrenar vos necesitas una hora antes, ponele, una fuente de carbohidratos para que tus músculos tengan la energía para poder hacer la actividad. ¿Cuál es la mejor, una de las mejores? Una fruta, que no tenga un alto índice glucémico, demasiado alto. ¿Qué quiero decir con índice glucémico? Tiene demasiada azúcar. Entonces, una manzana, por ejemplo, está bueno. Un cítrico, por ahí, que se pueda digerir rápido. Una banana puede ser hasta cierto punto. Pero esos están buenos, porque si se dijeron rápido, no tenés mayores inconvenientes. Y después que terminás la actividad, tenés lo que se llama una ventana metabólica. ¿Qué es la ventana metabólica? El cuerpo está como receptivo, sumamente receptivo, a proteínas para recuperar el músculo que se desgastó. Porque no nos olvidemos que los músculos están compuestos de proteínas. Y se construyen con proteínas. Entonces, tenés que tirarle, en ese momento, una proteína de alta calidad. Puede ser huevos, pueden ser nueces, pueden ser... Si le das un pedacito de pechuga de pollo, está muy bueno. Recupera rápido. Y, digamos, prestarle atención a eso, a la recuperación del músculo, es fundamental a la hora, digamos, de construir un músculo que esté... ¿Cómo te puedo decir? Es decir, un músculo que funciona bien, porque un músculo que funciona bien y que no... Porque también le podés ver tirado un Big Mac, ponele. Claro. ¿Viste? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a terminar teniendo la estructura de ese músculo, porque lo va a terminar absorbiendo, cosas que por ahí no son las mejores. Entonces, ¿y eso a qué te lleva? A que, por ejemplo, el músculo pueda lesionarse con más facilidad. Entonces, para descartar eso, dale una proteína de alta calidad. Bueno, esas son las recomendaciones básicas y anda prestando atención a lo que sentís cuando comes cada una de las cosas. Hay un montón de información en Google, pero fundamentalmente les pedimos que vayan y se pongan en contacto, aunque sea, pídense un turno con un nutricionista o una nutricionista para que les dé los orientes respecto de todo esto. Y, bueno, seguramente si se engancharon ya y llegaron al punto de estar averiguando por la nutrición, quiere decir que ya se engancharon un poco con la actividad y la quieren hacer en serio, lo que termina siendo un camino muy positivo porque los va a llevar a estar cada vez mejor. Perfecto. Bueno, pasaba entonces un micromasan de maratonistas antifesinos, lo hemos denominado Rancast, que si querés revivirlo, si lo enganchaste tarde, podés encontrarlo en las redes sociales porque se suben todos los micros, ¿saleo, no? Así es. ¿La recordamos? Todos los días en Rancast, en Facebook y también en Maratonistas Antifesinos, también en Facebook, van a poder estar teniendo los micros completos. Y la gente, si tiene alguna duda, que comente ahí en la publicación. Para seguir charlando sobre todas estas cuestiones aquí en Día del Deportivo. Bueno, esta semana estuvimos martes y viernes porque hubo fútbol en la semana. La semana que viene se juegan las revanchas, así que va a ser una semana idéntica a esta. Así que, bueno, nos reencontramos el martes que viene. Perfecto, Diego. Hacemos así. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.